He querido en estas notas cantarle a toda la gente De una región que es muy linda, de personas muy alegres Tierra de lindas mujeres, de montañas y pendientes De valles y cafetales y de climas diferentes Aunque yo no soy de allí, admiro mucho a su gente Por las buenas son muy buenos, por las malas son valientes Nunca se hacen del rogar para tomar aguardiente Son formales iniguales, son paisanos buena gente Llevan dentro de su alma el deseo de triunfar No se arrugan para nada, no se vuelven para atrás Al legítimo caldense es que le vengo a cantar A la gente tan querida del pueblo de Sabaná Yo conozco un gran amigo, a un amigo de verdad Que nació allá en las colinas de ese bello Sabaná Servicial como ninguno y le sobra gallardía No lo duden compañeros, hablo es de Nelson García Hay que volver al pueblito, al pueblito que enamora A esa semana que ríe A esa semana que llora A esa semana que siempre Será el pueblo que tú adoras A esa semana que siempre Será el pueblo que tú adoras A esa semana que siempre O la vida Gracias.